La única persona que puede real y permanentemente ser feliz es aquella que disfruta de paz mental y vive en el favor de Dios. Y vemos que el gozo o disfrutar significa la pasión o emoción acelerada por la adquisición de la expectativa de lo bueno. Y vamos a hablar de eso mucho. Así que quiero que se pregunte ahora, ¿qué está esperando obtener de este día? Y dirá, bueno, yo no sé, yo espero a ver qué pasa. Bueno, esa no es la forma de hacerlo. Y dirá, bueno, estoy solo esperando que algo malo pase, porque así pasa todos los días. Ciertamente no debe ser así. Aunque yo era así en una época, tantas cosas malas me pasaron en mi vida que en actualidad tenía miedo de esperar algo bueno porque temía que me iba a decepcionar. Pero la felicidad viene del esperar cosas buenas en nuestra vida. Y en actualidad es la definición de la esperanza. Cuando la Biblia dice que debemos estar llenos de esperanza, significa que a propósito hay que esperar que algo realmente bueno esté a punto de pasar en nuestra vida en cualquier momento. Basamos esa expectativa en el hecho de que Dios es bueno. Así que, ¿qué espera obtener de la vida?